Este es un mensaje para los vecinos y vecinas del municipio de Pájara y del resto de la isla. El próximo 29 de noviembre a las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Estación de Guaguas de Morrojable, videoconferencia con el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Descubre su visión sobre la educación y la justicia juvenil. Apunta la fecha. Que el aforo es limitado. El 29 de noviembre charla con Emilio Calatayud en Morrojable. Aprende y participa por el bienestar de tu comunidad. Organiza Concejalía de Participación y Atención al Ciudadano. Colabora Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.